Muy buenas tardes, este domingo será el Corso Infantil en el Cambodromo y habrá algunas restricciones para circular en vehículos. José Elio Alba con más detalles, adelante. En cuanto a estas restricciones y a qué hora serán los cortes, nos amplía Carlos Alberto Moreira, director de tráfico y transporte. Precisamente estamos con el plano general que nos va a mostrar. ¿A qué hora inician los cortes? ¿Dónde va a poder la gente circular? Bueno, nosotros tenemos los cortes ya diseñados, ha sido cruzada esta información con tránsito, con la nueva operativa de tránsito. Vamos a cerrar el tráfico vehicular el día domingo. Desde el cuarto anillo, prácticamente este cuarto anillo, hasta el séptimo anillo va a estar cerrado, va a ser peatonal. Y vamos a utilizar este parque lineal mutualista en ambos lados para poder llenar, porque hemos hecho el cálculo de 1800 vehículos que pueden estacionar. Y que van a tener esta autorización que pueden pasar por tráfico y transporte para poder recabarla de manera gratuita. ¿Quiénes van a poder circular por la avenida Prolongación Mutualista? Por la Prolongación Mutualista, pues, esta avenida va a ser de doble sentido. Va a ser habilitada para ambos lados, porque va a ser cerrada la otra, la que prácticamente está en el contorno del parque. Nosotros en este sector vamos a tener tráfico y transporte para poder ordenar el tráfico y ser la fluida. En este sector van a estar las autoridades nacionales, departamentales, municipales y las organizadoras del evento, que es el curso infantil. En el tema del control de las bebidas alcohólicas, ¿qué trabajo se va a realizar junto a la policía y la agenda en la guía? Bueno, ya está el plan diseñado, precisamente va a estar la dirección de protección al consumidor, va a estar el espacio público, va a estar el control de expendio de bebidas alcohólicas por el CER. No se va a permitir cero alcohol en este sector, así que hay que abstenerse de estas ventas de alcohol, porque van a ser decomisadas todas las bebidas que tengan alcohol. Bien, perfecto. Gina Ferioli, también del Rotary, organizador del curso infantil. Las recomendaciones, ¿a qué hora parte el primer carro infantil? A las 4 de la tarde. Domingo a las 4 de la tarde estaremos partiendo, comenzando, mejor dicho, el curso infantil. ¿Cuántos carros son? ¿Cuántas comparsas? Bueno, hasta ahorita se continúan inscribiendo y esperamos que sea en una mayoría. El año pasado fueron 114, entonces esperemos que sean o la misma o más todavía. Muchas gracias. Con esta información retornamos a Estudios. Bienvenidos, esto es Telepaís.